La policía se ha logrado recuperar un total de 61 motocicletas robadas en una zona de minería ilegal en Madre de Dios. Asimismo, las autoridades detuvieron a seis personas con requisitorias quienes fueron trasladadas a Puerto Maldonado para las diligencias correspondientes. El gobierno ha declarado en 60 días de emergencia esta zona a fin de permitir a las Fuerzas Armadas actuar contra quienes se encuentran al margen de la ley. Gracias.